También vamos a llevar un saludo en la cinta para la esposa del amigo Aureliano Guzmán Para Doña Yolanda Guzmán, también para el padre de ella, para Juan de Dios Guzmán Juan de Dios Guzmán, que esperamos que la disfruten también También está por acá el campeón, San O'Aria Ese sí es grande, ese muchacho, es nagüero casi mente ya Ayer se fue para Nagua ya, es ciano de Nagua El cieguito de Santiago, el ciano de Nagua Y que bolsador ya, ahora, le di una trompada, ¿a quién fue la mujer? Ay, 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 ay Por lo mucho que te quiero mujer querida Te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Que van en tu corazón Hace mucho tiempo no te veía Hace mucho tiempo no te veía Cuando desperté No te veía, no te veía No te veía, oye bien No te veía, oye bien No te veía, oye bien Hace mucho tiempo no te veía, oye bien Hace mucho tiempo no te veía, oye bien Tiene la culpa, oye bien Tiene la culpa, oye bien ¿Quién es la culpa? Oye bien Hace mucho tiempo que no te veía Hace mucho tiempo que no te veía Después del amor que yo te tenía Después del amor que yo te tenía oye bien 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 Me dijo Aurelio, por amor de Dios Me dijo Aurelio, por amor de Dios Que te fue el merengue, a mí me gustó Que te fue el merengue, a mí me gustó Oye bien A mí me gustó, oye bien A mí me gustó, oye bien Música Este merenguito, bueno de bailar Este merenguito, bueno de bailar Esto es como de, y al cedo espinal Esto es como de, y al cedo espinal Oye bien Y al cedo espinal, oye bien Y al cedo espinal, oye bien Al cedo espinal, oye bien Gracias.